Buenas, bienvenidos a otro capítulo de Visege. Seguimos con el apartado o el área socio-profesional y en este tema 3 vamos a ver la dentología profesional, de qué se compone, la ética, la conducta del personal de seguridad privada, las relaciones profesionales con nuestros protegidos, con los medios de comunicación, con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con el público en general. Bueno, pues siguiendo con el temario vamos a ver lo que es la dentología profesional. La dentología recoge los deberes profesionales de las distintas profesiones. Este es una especie de catálogo que incorpora los deberes de las profesiones de forma extrajurídica y esta estos deberes son mínimamente exigibles. En definitiva, el concepto de dentología profesional hace referencia a un conjunto de principios o reglas éticas que son exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. En este caso, esta disciplina trata en todo momento de orientar a los miembros de un sector para que desarrollen unos comportamientos adecuados. Como vemos, el código deontológico se inspira en las costumbres, en los buenos usos de una profesión y por lo tanto, si el profesional se identifica con estos principios, su comportamiento le llevará a una buena actuación y a cumplir con su deber. Bien, la ética. La ética es una ciencia que recoge el conjunto de normas morales y principios de conducta que regulan todo comportamiento humano. Es un catálogo de aceptabilidades y de recriminabilidades. La profesión de un imaginante de seguridad conlleva un servicio público y esto implica que debemos tener en cuenta los derechos de los demás a la hora de cumplir con nuestras obligaciones. Como hemos visto y a modo de diferencia, la dentología profesional es el catálogo que recoge el buen hacer a nivel profesional, mientras que la ética lo hace a nivel personal. Dentro de la ética tenemos varios factores que tenemos que tener en cuenta, como es el deber, que es la intendencia o el impulso interno que busca la rectitud de una acción según el orden racional y normal de la moral. La obligación, que es la imposición o exigencia moral, generalmente proviene de la cultura o del origen social que prima sobre la voluntad de la persona. Es aquello que nos vemos coaccionados a hacer porque eso es esa costumbre, porque es esa obligación que nos impone la sociedad. Así que de todos estos conceptos llegamos al de deontología profesional que ya hemos visto antes. Dentro de la composición de la deontología, que ya hemos visto que se compone de la ética, moral y de la profesión, en nuestro caso de seguridad privada, tenemos que tener clara cuál es la conducta de los vigilantes o del personal de seguridad privada en general. Vamos a ver que la ética es una ciencia que ofrece unas pautas de comportamiento moral y se trata de una práctica que reflexiona acerca del bien, del mal, de lo justo y de lo injusto. La moral, en ocasiones, está mezclada con la ética y es citado indistintamente. Pero así, como la ética es el fundamento de los comportamientos, la moral es el mismo comportamiento ya producido, es decir, es una causa y la otra el resultado. Al indicar que una actividad laboral es una profesión, ya estamos afirmando que es algo más que un trabajo. Lo valoramos como una faceta esencial del ser humano sociabilizado, que se incluye en su desarrollo. Una profesión se define como la actividad socialmente orientada con un carácter técnico y vocacional. Vamos a dar paso a resumir cómo deben de ser las relaciones profesionales. Dentro de nuestras facetas, nos vamos a ver obligados a tratar con muchas personas y múltiples. Ello nos obliga a una elevadísima preparación y un reciclado continuo para poder dar el mejor servicio que podamos realizar a las personas que protejamos. Tened en cuenta que un servicio de seguridad no es para nada barato y ya que pagan por un buen servicio, no solo no les debemos de causar problemas, sino darles una buena orientación y realizar nuestras funciones con una diligencia y profesionalidad adecuada. Por ejemplo, por citar algunas normas hacia el personal protegido, no es solo el VIPS, sino también cuando estemos en un edificio de oficinas, todos los empleados van a estar a nuestro cargo y nunca entraremos en asuntos personales de nuestros protegidos. No descuidaremos la importancia de la buena imagen por más tiempo que llevemos en el servicio o nos dejaremos caer en la desidia. La discreción con toda la información que nos llegue, ya sea de forma oficial o oficial, debe de ser muy pulcra y guarda siempre el secreto profesional. Y tenemos que tener una corrección de trato constante, por mucha confianza que nos den o que nos lleguen a dar. Las relaciones con los medios de comunicación deben de ser respetuosas y tendremos en cuenta los siguientes aspectos. Mantener la compostura en todo momento, exigiendo con firmeza, pero sin atropello, el cumplimiento de las normas que tengamos que hacer cumplir en el centro laboral. Evitaremos distracciones, altercados o enfrentarnos con estos profesionales y siremos escrupulosamente discretos con nuestras declaraciones. Incluso la mayoría de las veces tendrá que ser alguien designado por la empresa el que deba de hablar con ellos o sirva de enlace, realmente nuestro jefe o director de seguridad, para este cometido. Nosotros nos mantendremos al margen todo lo que podamos. España tiene aproximadamente 120.000 agentes de policía y unos 100.000 vigilantes de seguridad privada. Sería absurdo no coordinar ambos apartados. El vigilante en las relaciones de seguridad se atendrá a la ley de seguridad privada, explícitamente en lo expuesto en el artículo 8 de la ley 5 barra 2014 del 4 de abril, cuando dice que los prestadores de servicios de seguridad privada colaborarán en todo momento y lugar con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con sujeción a lo que éstas puedan disponer en relación con la ejecución material de sus actividades. En el punto número 2, nos dice que de conformidad con lo dispuesto en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada tendrán especial obligación de auxiliar y colaborar en todo momento con aquellas en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con los servicios que presten y que afecten a la seguridad pública o el ámbito de sus competencias. A estos efectos, se deberá comunicar a dichas fuerzas y cuerpos de seguridad cualquier circunstancia e informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como los hechos delictivos de que tuvieran conocimiento en el desarrollo de sus actividades. Bueno, en las relaciones con el público en general tenemos que ganarnos el respeto con nuestra buena imagen. El trato deberá de ser cortés, agradable y educado. Tenemos que utilizar un lenguaje correcto, una actitud flexible y dotes de persuasión para resolver los conflictos. No nos pondremos en posiciones o daremos contestaciones agresivas o que generen un problema donde no lo hay. Sí debemos de vestir el uniforme con dignidad, tened en cuenta que es lo primero que va a ver el ciudadano. Bueno, pues a modo de conclusiones debemos de recordar que la ética es la ciencia que recoge el conjunto de normas morales y principios de conducta que regulan todo comportamiento humano, catalogándolo de aceptable o recriminable. La deontología recoge los deberes profesionales de las distintas profesiones y este catálogo incorpora los deberes profesionales extrajurídicos mínimamente exigibles. En definitiva, el concepto de deontología profesional hace referencia al conjunto de principios o reglas éticas que son exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. La profesión de la seguridad obliga a una elevadísima preparación y a un trato especial con el personal protegido. La Ley de Seguridad Privada 5-2014, de 4 de abril en su artículo 8, establece que los prestadores de servicios de seguridad privada colaborarán en todo momento y lugar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues un saludo y nos vemos en la próxima exposición.